Va a hacer uso de la palabra el diputado Rafael Cuevas. Tiene la palabra. Muy buena tarde, señor presidente. Alfredo Pacheco, bufé, directivo, diputados y diputadas. Como ustedes acaban de escuchar en la historia de vida... Discúlpeme, Cuevas. Le pido a los colegas que, por favor, para cada diputado su iniciativa es importante. Y nosotros debiéramos también prestarle la mayor importancia porque es una iniciativa de un diputado. Adelante, honorable. Gracias, señor presidente. Decía que, como acaban de escuchar, la historia de vida de Ramón Duval, Nacido en Neiva el 8 de agosto del 74, Desde joven se dedicó a estudio, a escribir. Se ha convertido en un gran poeta, un ensayista, narrador, guionista. Ha recibido condecoración no solamente en nuestro país, sino que ha recibido reconocimiento a nivel internacional de importantes universidades, en países como Colombia, como Perú, Estados Unidos, Panamá, etcétera, etcétera. Este historiador de nuestra provincia ha tenido la importancia de escribir varias obras que han recibido menciones internacionales, como acabamos de decir. Entre ellas podemos mencionar piel desnuda, podemos también resaltar importantes antologías. En estos tiempos donde los jóvenes, los hombres y las mujeres nos dedicamos a cultivar temas que no trascienden, que no son tan importantes para la vida humana, Ramón de Jesús Duval se ha dedicado a escribir para el espíritu, a escribir para la moral, se ha dedicado su vida a formar hombres y mujeres. Y como decía, señor presidente, en su haber bibliográfico, Ramón de Jesús, Núñez Duval, podemos encontrar varios títulos. Entre ellos podemos resaltar piel desnuda, como decía, podemos resaltar huellas de versos, además obras que han sido reseñadas por importantes antologías, revistas, periódicos. Es un hombre de letra que se ha destacado tanto a nivel provincial, a nivel nacional, como a nivel internacional. Y en ese sentido, diputados y diputadas, con un historial tan importante como el que acabamos de escuchar, nosotros entendemos que vale la pena, real y efectivamente, hacer un reconocimiento a este tipo de trabajo, a este tipo de dedicación, a este tipo de hombres que se dedica a la letra. Por lo cual, estamos solicitando a cada uno de ustedes un voto favorable para que se les reconozca en este momento. Muchas gracias. Gracias. Gádiz Corporán.